¡Venga para acá! ¡Rambo! 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 Ya va a ser la presentación del oso, el king y el jaguar. Upayita, cierren los ojos o miren a la velita. ¡Rambo! Había una vez un Taita Oso. Taita Oso vivía en el páramo y era el encargado de cuidar el bosque de frailejones. De pronto, Taita Oso sintió una presencia seguida de un viento rápido. Taita Oso se asustó. Lo sintió nuevamente y Taita Oso se volvió a asustar. Entonces, entre las plantas húmedas, mientras la neblina se despejaba de a pocos, vio la figura poderosa y amenazante de jaguar. ¡Gracias! 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 Gracias por venir, por llegar a una sala de comida. Gracias por venir, por llegar a una sala de comida.